Hola amigos, bienvenidos a otra presentación de Cautocompro, mi nombre es Pablo Crochetti y hoy les vamos a estar presentando la nueva Lincoln Navigator del 2015. Esta SUV siempre estuvo en desventaja cuando es la competencia con la realidad Cadillac, aunque este año recibe un rediseño tanto frontal como trasero y un cambio en el motor de un V8 a un V6 turbo más potente y más eficaz. Esto tendría que ser la pelea un poquito más pareja. La nueva Lincoln Navigator viene en dos modelos, el estándar y el más largo que es el L. Ambos ofrecen capacidad para ocho pasajeros y tres hileras de asientos. En el exterior notamos la parrilla dividida que adopta Lincoln, también tenemos las luces Xenon, luces LD, luces antinieblas LD, tenemos ruedas 22 pulgadas, tenemos en los espejos hay una luz que cuando uno destraba las puertas ilumina en el piso lo que le dicen la alfombra de bienvenida. También tiene una luz trasera completa para la parte posterior y tiene los escalones a los costados que cuando abrimos las puertas se abren para permitirnos la entrada y la salida del vehículo más fácil. Una cosa que no se ve también acá es la suspensión que está completamente rediseñada, la cual nos permite modificarla para tener un manejar más cómodo y más estable. Una de las modificaciones más drásticas que este vehículo tiene este año es el cambio del motor. Bajo el capó tenemos un motor V6 3.5 biturbo, el cual genera 380 caballos de fuerza y 460 libras de torque. Esto nos permite remolcar hasta 9.000 libras y nos permite un consumo de 16 galones por milla en ciudad y 22 galones por milla en carretera. En el interior encontramos materiales de alta calidad, encontramos detalles en cuero por todos lados y detalles en madera en las puertas, también algunos acentos en lo que es cromado. Los acentos son de cuero, tanto los delanteros como los traseros. Los acentos delanteros son calefaccionados y ventilados. Ofrecen también ocho posiciones de ajustes electrónicas y el acento del conductor tiene dos memorias. Los acentos traseros son calefaccionados en la segunda hilera. Los acentos en la tercera hilera se pliegan automáticamente en una división de 60 a 40. Acá también tenemos una pantalla de 8 pulgadas con navegación táctil y tenemos un sistema de control acá también que tiene el cuenta de velocidades en el medio. En los costados tenemos dos pantallas también de LCD que nos dan la información del vehículo. En cuanto a celulidad, la Navigator presenta bolsas de aéreas delanteras y cortinas de aéreas laterales. También tiene sistema de frenos antibloqueo y control de tracción y estabilidad electrónicos. Ofrece también lo que es el sistema de asistencia de ascenso o descenso. En lo que el vehículo detecta que estamos subiendo, en el momento de parar el vehículo presiona el freno para que mientras nosotros cambiamos el pie del espacio del acelerador, en ese transcurso de tiempo, el vehículo no caiga. Eso es muy importante, especialmente cuando estamos remolcando algo. Y en el sentido contrario, cuando estamos descendiendo, que el vehículo detecta que estamos bajando, el vehículo acciona lo que es el freno para mantener una velocidad constante y que el vehículo no agarre velocidad en caída. También tenemos detectores de punto ciego, cámara de retromarcha y alerta de tráfico transversal cuando estamos saliendo a algún espacio de estacionamiento. Tenemos sensores también delanteros y traseros para asistirnos en espacios reducidos, ya que este vehículo es demasiado grande. Una de las cosas que permaneció intacta en este vehículo es la capacidad de llevar ocho pasajeros con una carga completa de la semana en el supermercado y remolcar un remolque de 9.000 libras. Eso es algo que no muchos vehículos de lujo pueden hacer. Y este SUV lo hace sin problemas gracias al motor que genera 380 caballos de fuerza y 460 libras de torque. Transmisión automática de 6 velocidades también y nos da la posibilidad de tener la modalidad manual. En modalidad manual podemos cambiar de marcha como nosotros preferimos y en modalidad automática podemos también seleccionar cuando queremos que el vehículo no pase de una cierta marcha. Eso es en situaciones donde estamos remolcando. En cuanto al sistema de sonido, tenemos un sistema de sonido THX con 14 parlantes y sistema Sound Run, lo cual nos provee con 600 watts de potencia. El andar es muy silencioso y es muy cómodo, aunque el vehículo se siente mucho más grande de lo que es un vehículo... Ya es un vehículo grande, pero al manejarlo se siente bastante grande. La suspensión rediseñada nos da también la opción de seleccionar entre confort, sport o normal, dándonos un poquito más de estabilidad en lo que es el manejo, curvas, aceleración. El volante también está forrado en cuero con detalles en madera y tiene los controles en el volante que nos permiten controlar lo que es el sistema de sonido, bluetooth, radio satelital, radio digital y también lo que es la información en el tablero. El volante tiene también un sistema de dirección hidráulica electrónico, el cual en velocidades bajas se vuelve blando y a medida que la velocidad va progresando y aumentando se pone más duro para mandarnos un poquito más de estabilidad en lo que es el andar veloz. Este vehículo nos ofrece un espacio de carga con los asientos plegados de 103 pies cúbicos y el modelo L, el más largo, 128 pies cúbicos. Para aquellos conductores que están buscando un SUV con una buena capacidad de remolque y un buen consumo y comodidad, la Navigueros es una buena opción. También no dejen de ver lo que es la Kela Scalé y la Mercedes-Benz GL, aunque están por encima en precio. Este vehículo parte por encima de los 60.000 dólares. Para más información no dejen de visitarnos a cautocompro.com, manejen con precaución y nos vemos la próxima.